Hola que tal amigos, mi nombre es Cris Alvarado a través de la Sabrosita Searo y estoy invitándolos a que escuchen la noche de música romántica a través de la Sabrosita Searo y bueno pues quería darle a acordar la invitación a toda esa gente que pues ha bajado nuestra aplicación a través de Google Play, Play, Sor poniendo la palabra Sabrosita Espacio Searo, donde bajas tus aplicaciones totalmente gratis así que bueno te invito, te invito a que de verdad bajes nuestra aplicación estamos a través de la Sabrosita de lunes a viernes con la mejor música bueno pues estamos a través poniendo la música más nueva y pues echándole muchas ganas recuerda que nos puedes escuchar a través de 7 aplicaciones vete a tu buscador de Google Play, Play Store, TuneIn Radio y con mucho gusto bueno pues ahí seleccionas qué tipo de aplicación vas a bajar para tu teléfono o para tu computadora o para tu tableta así que recuerda solamente tienes que irte a donde bajas tus aplicaciones poniendo la palabra Sabrosita Espacio Searo y con mucho gusto pues es totalmente gratis lo que viene siendo la aplicación ahorita estamos al aire a través de